Sí, gracias. Es un gusto estar acá en Corrientes, la verdad que estoy muy contenta, porque me he recibido maravillosamente bien. Bueno, un poco esta es una iniciativa que venimos trabajando con un grupo de estudiantes, que bueno, se acercaron a, o me contactaron en función de que ellos trabajan un material de la cual soy autora, y un poco la charla refería a hacer un avance un poquito más hacia lo que son los procesos participativos, que claramente en mi libro no termino de desarrollar, porque es más bien una sistematización de todo lo que se viene trabajando en planificación a nivel teórico y metodológico, y bueno, la idea de trabajar los procesos participativos tiene que ver con que estamos en el marco de un nuevo paradigma donde es necesario construir organizaciones inteligentes, trabajar en organizaciones inteligentes, en el marco donde consideremos a los sujetos como sujetos de derechos, que tienen que participar en la toma de decisiones de aquellas acciones que realiza el Estado o la sociedad civil, que tiendan a mejorar su calidad de vida, que tiendan a mejorar su hábitat, que tiendan a reconocer y proteger derechos, que tiendan a restituir derechos, así que bueno, un poco la capacitación de hoy apunta a eso, que no sé si vamos a alcanzar a terminar con todo lo que quiero trabajar, porque de alguna manera uno quiere brindar lo mejor posible, pero bueno, estoy contenta y estoy trabajando muy bien con los estudiantes. Sí, se ve mucho la participación de los estudiantes a lo largo de todas las jornadas, y bueno, ¿y usted piensa que cuál es el rol del trabajador social teniendo en cuenta de su jornada, de la que estamos hablando de varios temas? Bueno, un poco yo lo que planteo, y es en base a mi experiencia, que nosotros los trabajadores sociales tenemos los conocimientos, los saberes y la experiencia para trabajar no solamente a nivel microsocial, sino que podemos estar en una función muy importante como es la planificación de las políticas públicas. Entiendo las políticas ya sea en el marco del Estado como en el espacio no estatal, y que es una función que nosotros hace muchos años venimos en el discurso planteando que es necesario que la desempeñemos, y hoy, tanto en el marco nacional como en varias provincias, tenemos desde nuestra Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, a un montón de funcionarias trabajadores sociales que están en este cometido. Y entonces, bueno, podemos de alguna manera mostrar que tenemos las capacidades, las habilidades para desarrollar. ¿Cómo se hace para que estas políticas públicas sean participativas? ¿Cómo se puede lograr eso? Bueno, básicamente el trabajador social tiene un montón de herramientas metodológicas para desarrollar procesos participativos. Y lo fundamental es que uno tiene la herramienta del diálogo y el saber comprender a los sujetos sociales en su contexto, en su historia, puede de alguna manera involucrarlos en todo proceso participativo. Y nosotros como ciudadanos, ya no como trabajadores sociales, ¿cómo podemos aportar para que esta planificación de procesos sociales participativos sea realmente, nosotros como ciudadanos, más ser una sociedad más participativa y más equitativa, donde veamos a todos como sujetos de derechos? Bueno, eso es un ejercicio que tenemos que hacerlo todos los días, desde cada uno de nuestros espacios. Desde la familia, cómo democratizar la familia, cómo democratizar las instituciones. En todo espacio donde uno transite debe apuntalar y debe trabajar la construcción de procesos participativos. Con la medida que uno participa, las personas se van empoderando, van tomando decisiones y son cada vez más autónomas. Y lo que yo planteaba al inicio, uno construye relaciones saludables en la medida que reconoce al otro, que se comunica con el otro, que trabaja con el otro. Entonces, el primer paso sería reconocer al otro y reconocer que dentro de toda la diversidad somos todos iguales. Somos todos iguales, somos todos diferentes. Somos todos iguales ante la ley, por eso todos tenemos derechos, pero somos todos diferentes. Y en esa diferencia es cuando uno encuentra la riqueza, la complementariedad y ya sea desde lo disciplinar, porque tenemos diferentes conocimientos, pero también desde el sentido común que tienen las personas. Y entonces, reconociendo las diferencias, uno puede construir más allá de la diferencia. Y la última pregunta, ¿qué planificaciones harían falta en esta sociedad, bueno, en futuro? ¿Qué propuestas se puede hacer? Bueno, nosotros estamos trabajando en planificaciones estratégicas en diversos niveles. El proceso de modernización del Estado se inició ya hace varios años y todo nos lleva a pensar que necesariamente tenemos que desarrollar planificaciones participativas a nivel local, o sea, a nivel de ciudades, a nivel provincial y a nivel nacional. De hecho, el Estado Nacional viene planificando estratégicamente. Y bueno, y esto hay que sostenerlo. ¿Algún plan o alguna política pública que usted diga que esa realmente obtuvo la participación social? En Santa Fe nosotros estamos trabajando en plan estratégico provincial desde hace 8 años con altos grados de participación de los ciudadanos. Y a nivel local se están haciendo todo lo que es planificación del hábitat y planificación urbana en varias localidades. Y a nivel nacional tenemos un plan de infraestructura que es hasta el 2016, que se viene ejecutando estratégicamente. Lo que es, se está planificando estratégicamente la constitución de los sistemas de protección local de niños ni adolescentes a nivel nacional. Y para eso estamos trabajando, yo soy parte de un equipo que está trabajando con todas las provincias. Primero, fortaleciendo, dando información, capacitando para que después ellos mismos lo construyan.